Hola chicos, hoy vamos a hablar de lo que es la comparación. Fijaros, cuando comparamos, indicamos en qué se parecen o se diferencian dos o más personas, animales o cosas. Comparamos personas. Fijaros, Pedro es más alto que Alma. Darío es menos alto que Pedro. Y Alma es tan alta como Darío. Otro ejemplo. Ahora vamos a comparar animales. Fijaros, un enorme elefante y una pequeña hormiga. Pues los comparamos. El elefante es más grande que la hormiga. Y si fuera al revés, la hormiga es más pequeña que el elefante. Ahora vamos a comparar objetos. Por ejemplo, una bicicleta, una moto. La moto es más rápida que la bici. Eso lo sabemos todos. Y la bici contamina menos que la moto. Por último, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos una ardilla, un oso y un conejo. Vamos a completar la frase. El oso, muy bien, es más grande que la ardilla. La ardilla es tan lista como el oso. Y el conejo es menos rápido que la ardilla. Muy bien, chicos. Y hasta aquí el vídeo sobre la comparación. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.